Ramiro Cepeda y Enrique San Martín. Ramiro, ¿cómo están? Muy buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes y radioescuchas de prestigioso medio de comunicación. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Como siempre, un gusto poder conversar con usted, Mario. Mire, yo no me como el cuento. No hay el control de las cárceles, ¿verdad? Es correcto lo que usted acaba de mencionar, lo hemos venido diciendo desde mucho tiempo atrás. Es una pantomima que el Estado viene diciendo permanentemente a la ciudadanía que existe un control carcelario. Eso es una falsedad total, porque de ser así, pues no estarían las organizaciones delictivas generando una gobernanza criminal al interior de los diferentes santuarios carcelarios, que son los pabellones. En donde el Estado es un mero observador, mientras que se siguen generando mayores conflictos internos sin que pueda hacer nada el Estado. Al Estado le cuesta retomar supuestamente el control temporal por algunas horas, tres, cuatro, cinco días. Y eso pues al otro día continúa nuevamente este tipo de agitación. ¿Por qué? Porque existen tres factores. El primero, altísimos niveles de corrupción, en donde están casi todas las instituciones que trabajan ahí en el estamento del sistema de seguridad carcelaria. El segundo, básicamente es relacionado al tema de una mala formación de guías penitenciarios. Ahí hay otro factor importante. Y el tercero, es una combinación de diferentes amenazas que están al interior y cada una de ellas quiere mantener un control en el territorio, porque cada pabellón significa recursos, porque ahí le cobran hasta porque respiran. Entonces, todos esos elementos se conjugan y generan una gobernanza criminal, de la cual el gobierno pues solo es un espectador. Gobernanza paralela a un sistema formal y democrático que es el que gobierna el Ecuador. Coronel, mi pregunta es, el presidente dijo que teníamos un equipo de pesos, los pesos pesados, el general Wenger y el general Paco Moncayo. Y resulta que Paco Moncayo se bajó del tanque de guerra a los 40 días. Y Wagner por ahí sigue dando declaraciones que en verdad no le entiendo cuando habla. Hoy día también el director del SNAI, cuando le hacían preguntas directas, comenzó a divagar. ¿Qué mismo es que pasa con las adquisiciones? ¿Cómo puede ser que no consigan inhibidores eso? Eso existe en el mundo y eso no hay que mandarlos a hacer. ¿Por qué no hay la voluntad de poderlo hacer y de quererlo hacer? ¿Es el miedo a qué? Básicamente, yo creo que hay una falta de decisión política de asumir los retos que implica la seguridad en el sistema penitenciario. Y, como usted bien dice, los recursos supuestamente existen. La decisión es la que falta porque de conseguir un sinnúmero de elementos se pueden hacer. Pero, además de conseguir elementos, lo que tiene que hacer básicamente el Estado es llamar a todas las operadoras, en el caso de las comunicaciones, que están dando servicio en esa zona y decirles, señores, necesito estos sectores como ángulos muertos o espacios muertos. Si sale una señal de ahí, pues se me van del país. Es cuestión de tomar decisiones. Pero el gobierno no lo quiere hacer. ¿Será porque tiene amenazas? ¿Será porque tiene intereses? No tengo idea. Pero eso es lo que observan los ecuatorianos y lo que decimos. ¿Cómo va a ser posible que desde ahí, desde un centro carcelario, se activen los otros centros carcelarios? ¿Y eso cómo se hace? ¿Por obra y gracia de alguna situación especial? No, eso es a través de comunicaciones. Y las comunicaciones van y vienen. Eso quiere decir que no funciona nada al interior. Mario, le paso a Eduardo Mendoza, que se integra a la mesa de diálogo y a esta entrevista. ¿Cómo estás, mi querido coronel? Qué gusto saludarlo, Mario. Buenos días. Gustame, Eduardo. Solamente para seguir en la línea, es que nos preocupan dos cosas, ¿no? Primero, el otro día entrevistaba al ex comandante general de la policía, Ramiro Mantilla, y me decía que los nuevos policías salieron y no tienen armas, no tienen las armas. Y en la Corte Nacional duerme el sueño eterno el hecho de poder por lo menos utilizar armas que han sido incautadas para que las puedan por lo menos tener y no estar solamente, no teniendo nada. Eso uno, quería saber su criterio. Y segundo, ¿por qué el Ministerio del Interior solo ha ejecutado el 8 o el 9% de su presupuesto? Me dicen que es normal que se ejecute en el segundo semestre, pero ¿no le parece que esto es tan urgente que debe haberse ejecutado desde el principio del año? Primero, con relación al tema del presupuesto, yo creo que, como usted bien dice y comparto con usted, el tema es que se tiene que inmediatamente ver las necesidades que tiene la institución y proceder lo más rápidamente posible a solucionar esos requerimientos. Y por lo tanto hay que utilizar el presupuesto. El presupuesto está para eso. No esperar que se acabe. Generalmente aquí en el país no hacemos por la mucha burocracia la intervención en el presupuesto y lo dejamos para el último. Y quedan presupuestos utilizados de un 10, 20% y los 80% tienen que regresar nuevamente. Entonces, las mismas instituciones se hacen un jaraquil. Con relación a la segunda pregunta, yo no comparto de que creemos unidades o instituciones mendigas, mediocres. Me refiero yo a que estén esperando que les regalen las armas de la delincuencia para que puedan operar. Esa es responsabilidad del Estado, señores. Y el Estado tiene que hacer todos los esfuerzos por darle a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, los recursos para que puedan verdaderamente hacer frente al crimen organizado. No comenzar aquí a mendigar. Regálenme esta cartucherita para que le demos a la policía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos manteniendo instituciones mediocres y instituciones de mendigos. Fíjese, no hay presupuesto, incrementamos la cantidad de policías en el país. Cuando necesitamos el empleo de policías en una jurisdicción, ¿qué hace ese comando provincial? Comienza a buscar espacios en hoteles, ¿quién les regale comida? ¿Quién les regale combustible? Eso se llaman instituciones, pues, de mendicidad. Y eso no tenemos, no queremos tener en el país. Para eso los ecuatorianos pagamos. Para eso nos retiran los impuestos. Y para eso el Estado debería estar invirtiendo en forma positiva en las instituciones que necesitan esos recursos. Entonces, aquí el tema de que vamos a hablar con la corte para que nos regalen las armas con las que mataron los delincuentes. No, no, no. Mi criterio no va por ahí. Creo que el Estado tiene esa responsabilidad y la sociedad tiene que presionar al Estado. Bueno, este Estado es, este gobierno ha sido un gobierno mediocre en su totalidad. Que ha improvisado permanentemente. Que no tiene una visión clara de lo que pasa en el país. Las últimas declaraciones del presidente me llaman tremendamente la atención. Él cree que lo que pasa en Esmeraldas, lo que pasa en Guayaquil, los lanzamientos de granadas, los asesinatos, es porque quieren restar su popularidad. Está descriteriado, señor. Completamente equivocado. Aquí no es de egos. Aquí es de seguridad nacional. Aquí son los intereses del Estado, de la sociedad, los que están por encima de cualquier ego personal. Es tan difícil, mi querido Mario Pazmiño, pedir armas, chalecos, ir al CERCOP, todo este tema burocrático, mientras tanto, porque ha demorado tanto. Yo me acuerdo que desde el año pasado, Diego Ordóñez ya hablaba de esto, sigue dando la vuelta, todavía recién llegan las balas, todavía no llegan los chalecos, no llegan las armas. Si hay el presupuesto, si hay el dinero, ¿por qué demora tanto? Porque hay corrupción, pues. Entonces, cada contrato, no digo que los altos funcionarios, el resto trata de melar lo que más puede y pedir sobreprecios. Es un relajo completo esta situación, esta administración. Por lo tanto, yo creo que, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado lo que tiene que hacer es declarar en emergencia inmediatamente y proceder con una comisión institucional y de la sociedad civil a realizar estas ofertas, estos petitorios, para poder comprar lo que se necesita, pues. Si vemos que ese proceso, el COVID, toda la contratación pública, es un reverendo relajo, entonces, optimicemos los mecanismos para poder evitar la corrupción, por un lado, y por otro lado, que lo que necesitan las instituciones, se las pueda entregar en forma inmediata y eficiente. Reclamamos que las instituciones no trabajan, que están haciendo a medias cosas, que los policías están desarmados, pero no presionamos al Estado para que nos entregue los recursos. ¿Por qué? Porque al presidente de la República no le gusta que le estén fastidiando con los diferentes petitorios, o le estén criticando. No le gusta eso al presidente de la República. Al presidente de la República le gusta que vengan allá y le adulen y le digan, ¿sabe qué? El país es una maravilla. Usted es lo máximo que han tenido los presidentes a lo largo de la historia. Esa es una falsedad. De ese tipo de ilusiones ningún país vive, señores. Enrique San Martín lo saluda. Coronel, pero digo, yo no soy un experto en seguridad, usted sí lo es. Y si usted está de lado, digamos que en algún momento le piden su colaboración, y usted siente que no puede con ese peso, digo, ¿es alguna, no sé, sentiría algún tipo de incomodidad si uno da un paso a un costado y permite que vengan expertos o incluso asesores internacionales? Porque hay una verdad, coronel, nadie está preparado para esto, para esta ebullición, para esta eclosión, y sí, no voy a ser de abogado del diálogo de ninguna manera, y tampoco estoy justificando. Pero si nos dijeron que íbamos a implementar un plan y de pronto ese plan no funcionó, pues entonces pidamos ayuda de personas que sí saben elaborar un plan, coronel. Es correcto. El problema es que el Estado piensa que esto es un tema de amistades, es un tema de cuotas políticas, es un tema de intereses personales. No, señores, están equivocados. El tema de la seguridad es un tema técnico, profesional, no de improvisados ni de improvisaciones. Por supuesto. Y eso tenemos que reconocerlo. Y cuando uno no se siente lo suficientemente capaz para asumir una responsabilidad, pues hay que dar un paso a un costado. Es la mejor forma de decirle al país, señores, discúlpenme, no puedo con esto, pues busquen otra persona para que se haga cargo de esta situación. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero al momento, como están las circunstancias, yo creo que ni las personas ni las instituciones están en capacidad de revertir un problema que tiene tres décadas y que necesitamos cuatro décadas para poder nuevamente llegar a los índices que teníamos hace muchos años atrás, en 1990, cuando éramos un país de tránsito con niveles muy mínimos de inseguridad y violencia. Hoy ya no podemos hacer eso porque hemos roto algunas líneas y una de esas, la más importante, es que rompimos el tema de esta línea del terrorismo urbano. Entonces ahora, cualquier protesta o cualquier acción, le lanzan una bomba Molotov en un bus con pasajeros, terrorismo. Le lanzan una granada en una gasolinera, terrorismo. Le incendian coches o ponen coches bomba, terrorismo. Eso ya es parte de la nueva vivencia social ecuatoriana y de agitación social ecuatoriana. Ahí tenemos un problema. Eso no podemos regresar ya. Pero el resto de las cosas sí podemos hacerlo. Pero necesitamos pantalones. Sí, así es. Decisiones. Sí, señor. Y eso no hay en este país. Coronel, sabemos que usted tiene una agenda que cumplir, pero Ramiro Cepeda le tiene una pregunta adicional, coronel. ¿Cómo no? Tengo todavía unos ocho minutos. ¿Cómo no? Ah, qué bien, qué buena cosa. Bueno, coronel, la del estribo. ¿Qué tan distante, qué tan cerca estamos de que el control ya no sea de los gobiernos legítimamente constituidos a que el control esté en manos de grupos anárquicos, delincuenciales, narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué tan distantes estamos según la experiencia y estudios que usted ha realizado? Estamos muy cerca a mantener una gobernanza criminal en todo el Estado ecuatoriano. Y eso se debe a la falta de políticas públicas claramente definidas con relación al tema de la seguridad, por un lado. Por otro lado, yo creo que estamos caminando rápidamente a ser un Estado fallido por las circunstancias que se están dando. Solo pónganse a pensar, ecuatorianos, en las propuestas que están haciendo los distinguidos candidatos a la presidencia de la República. Hay propuestas tan descabelladas. Hay otras que son brillantes, indudablemente. No voy a negarlas. Pero hay otras que son completamente descabelladas, que no tienen nada que relacionarse. Les voy a ponernos de ejemplo solo para que ustedes ven. Unos señores dicen, o un señor dice, que la mejor forma de combatir la inseguridad es matar a todos los delincuentes. Tremenda solución del señor. A ver cómo nos va en la Corte Penal Internacional. Eso más o menos como bajar la pobreza también es liquidar a todos los pobres. Dejemos solo a los ricos, ¿por qué no? Bueno, correcto. Segunda situación. Hay que realizar una nueva constituyente para poder transformar nuevamente el país. Claro, tres años más. Sí, exactamente. Entonces aquí hay diferentes tópicos. Otro señor por ahí dice que la mejor forma de mejorar la seguridad en el país es de entregar los territorios a los pueblos ancestrales o a los pueblos indígenas porque el Estado les está debiendo desde muchos años atrás. Tremenda solución al tema de la seguridad. Otro señor por ahí dice, este es el más descabellado, que la forma de solucionar el problema a nivel nacional de seguridad y esta violencia es reunirse con los diez más buscados en cada jurisdicción. O sea, hay una locura en la forma de entender la seguridad con estos discursos populistas, con estos discursos que lo único que hacen es demostrar la falta de criterio y conocimiento que tiene sobre una realidad nacional. En base a eso queremos cambiar el país. No señor, en base a eso lo que vamos a hacer es caminar más rápido, hacer un Estado fallido. Eso es lo que va a pasar. Oiga, me hizo acordar usted, ¿cuál es la diferencia entre la estupidez y la inteligencia? Que la estupidez no tiene límites. Decíamos en el estribo, y es más un comentario que una pregunta. Todo esto arranca realmente desde que se permitió, mi querido Mario Pazmiño, que cualquier persona a excusas, a excusas de que éramos la patria grande, que el sueño de que no hubiera fronteras, se permitiera que cualquier persona de cualquier nacionalidad viniera acá sin visa y sin papeles. ¿Nace o no nace allí, mi querido coronel Mario Pazmiño? ¿O es uno de los temas por lo que nace todo lo que estamos viviendo? El tema arranca, básicamente, ese es uno, pero es lo más importante, el tema arranca es cuando un gobierno o un Estado comienza a tener o hacer los famosos coqueteos con el crimen organizado transnacional. Cuando comienza a hablar con organizaciones narcoterroristas, porque a esas organizaciones narcoterroristas les fastidiaba una supuesta base militar americana o gringa en territorio ecuatoriano. Ahí también nace el problema. Son las dos. Nace el problema también cuando usted cree que en su casa todo mundo puede entrar. Eso. Entonces abre las fronteras y dice, vengan todos. Vengan narcotraficantes, terroristas, todo mundo. Y este país se convierte en un país de cambio de identidad. Entonces llegan esas personas y por menos de 300, 400 dólares cambian de identidad y listos para salir a otro lado. Es un país en donde las fronteras son altamente permeables. No hacemos nada. Un país en donde la corrupción campea por todo lado. Un país que sirve y permite para que el crimen organizado lave dinero. Esto que estoy diciendo, señores, es lo que pasó en Sinaloa y pasó en la reunión cuando se dio el efecto globo en Colombia, cuando los carteles mexicanos y colombianos veían un país en donde trasladar gran parte de su infraestructura. Y seleccionaron dos. El otro país al que me refiero es Venezuela. Y el que estoy describiendo es Ecuador. Súmenle a esto que era un país dolarizado. Entonces con esas características dimos nosotros, como se dice vulgarmente, papaya. Y entregamos todo en bandeja de plata. Y después nos hacemos nosotros los suecos sufridos, los que queremos cambiar nuevamente el país, y gritamos por ahí, vamos a recuperar la patria. La patria la enterraron ustedes mismos. Mi querido Mario, muchas gracias por su amabilidad. Le mandamos un abrazo, sabemos que tiene un compromiso. Gracias por atender el I-92 y el programa Diálogo. Un gran abrazo. Gracias a ustedes, un buen día. 8 y 16. Abrimos el espacio de las misiones publicitarias. Usted ya está listo. Y yo solo voy a Yuguay.